19.05 y ya estamos en comunicación con Soledad Martínez, ella es intendenta de Vicente López. Hola Soledad, bienvenida. Sergio Rosso te saluda aquí en Ecomedios. ¿Cómo estás? Hola Sergio, buenas tardes. Gracias por llamarme. Un gusto charlar con vos. No, al contrario, también para mí y para nuestros oyentes escucharte. Mirá, yo quiero arrancar por acá. Ahora, estamos los votantes, los vecinos, los ciudadanos, yo en personal, personalmente cansados de tanta interna. Y la verdad que yo quiero dar este dato. De 135 municipios, solo dos van con boleta única. Uno es Vicente López, del cual sos intendenta, y el otro es Montenegro, en la ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo se logra esto? La verdad que es una maravilla. Bueno, se logra, creo yo, por supuesto que con mucho trabajo, con mucho diálogo entre todos los sectores, que venimos hace ya tiempo trabajando juntos en Vicente López, y logramos conformar una lista que está integrada por todas las voces que hoy conforman juntos por el cambio. Los distintos espacios, los distintos partidos políticos, por supuesto el PRO, que es mi partido, pero la Unión Cívica Radical, Republicanos Unidos, que es el espacio de López Murphy, también el espacio liberal de Spert, el vecinalismo histórico de Vicente López, el MID, y me voy a olvidar de alguno, probablemente, pero la realidad es que logramos que en la lista que me toca encabezar a mí como precandidata de intendenta, estén todas las voces de Juntos por el Cambio representadas, que esa diversidad que hoy tenemos en Juntos esté en Vicente López, y creo que es un poco, como recién decías, lo que nos pedían los vecinos de Vicente López, que estemos todos juntos, los que pensamos parecido, pensamos similar, por supuesto que es imposible estar el 100% de acuerdo con otra persona, en general, no solo en cuestiones políticas, pero todos tenemos un mismo objetivo, el primero es el de Vicente López, que es lo que nos une a todos los que trabajamos en Vicente López y seguir trabajando para mejorar la vida de nuestros vecinos, y en segundo lugar, salir de alguna cuestión interna y priorizar la unidad de nuestro espacio. Bueno, lo logramos, a mí eso me pone contenta y me entusiasma a la hora de poder encabezar esta lista y esta candidatura en Vicente López. Soledad, yo lo destacaba al principio cuando empezábamos las notas, porque obviamente es una opinión absolutamente personal, pero me da la sensación a mí que tanta disputa, no importa de qué sectores, digo, son unos cuantos, me da la sensación que se alejan de la gente, básicamente. Sí, es cierto que cuando hay muchas discusiones entre políticos, a veces algunos se olvidan de las prioridades y de las personas, de las personas que viven en nuestras ciudades, en la provincia de Buenos Aires, en mi caso, y en el país, pero yo quiero también desdramatizar un poco algunas discusiones internas que tenemos hoy en Juntos por el Cambio, creo que esas discusiones son parte de un apaso, de una elección primaria como la que tenemos, pero sin dudas, sin ninguna duda, después del apaso, después de la elección del 13 de agosto, gane quien gane, Horacio o Patricia, en la provincia Diego Santilli o Néstor Grindetti, vamos a estar todos juntos, todos juntos, los que integramos Juntos por el Cambio, vamos a ir hacia las elecciones de octubre, para, por supuesto, presentarle a los buñalenses y a los argentinos una alternativa al kirchnerismo, en eso sí, vamos a seguir juntos y muy firmes, porque esto obviamente es una opinión personal, nosotros que vivimos en la provincia de Buenos Aires, yo lo que veo es que esta provincia no resiste otro periodo de Kicillof, de un gobierno que se ha olvidado de muchas ciudades, Vicente López es una de ellas, no hay una gestión presente del gobernador Kicillof en nuestra ciudad, es el municipio quien se ha hecho cargo hace tiempo, ya de la seguridad, por ejemplo, hace algunos años también, de la educación y la salud de calidad la da el municipio, así que creo que en este año electoral vamos a poder proponerle a los vecinos de Vicente López que sigamos trabajando por el mismo camino, pero definitivamente que demos la vuelta, que demos vuelta a una página de kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando con Soledad Martínez, intendenta de Vicente López. Bueno, me interesa hablar de gestión, te quería preguntar acerca de educación, seguridad, ya te adelantaste un poquito, y preguntarte, ¿en qué situación está hoy el municipio? ¿Y qué cosas pendientes o qué estás pensando para un eventual nuevo periodo? Bueno, Vicente López es el lugar que yo elegí para vivir, estoy, como muchos vecinos, orgullosa de mi municipio, y creo que los que vivimos en Vicente López somos de alguna manera privilegiados de vivir en un lugar tan lindo, un lugar que en los últimos años se fue transformando, y fuimos cambiando este municipio hasta hace algunos años, no tenía un metrobús, en este municipio hicimos el primer metrobús de la provincia, por ejemplo, y transformamos la forma de viajar de nuestros vecinos y de los miles de vecinos de otras zonas de la región norte del Conurbano que pasan por Vicente López, hasta hace algunos años en Munro no teníamos un centro universitario de calidad con carreras tecnológicas y con rápida salida laboral, el paseo costero que tenemos en Vicente López, que es un punto de encuentro para muchísimos vecinos de la ciudad del Conurbano, quiero decir, Vicente López no es la misma ciudad que hace algunos años, hemos hecho muchas cosas que iniciamos con Jorge Macri, con el equipo, hoy las estamos continuando, pero no nos dormimos en los laureles, siempre hay mucho más para hacer, siempre hay algún rincón para mejorar, Vicente López todavía puede estar más lindo, más limpio, también más seguro. Una de las prioridades de nuestro gobierno es la seguridad, y lo va a seguir siendo. Tenemos hoy un sistema de seguridad que funciona. ¿Por qué digo que funciona? Hace algunos días, algunas semanas, se hizo conocido el caso de una señora de unos 84, 85 años, que le habían hecho un cuento, un cuento del tío, le habían llamado, le habían dicho que tenían secuestrado a un familiar, una situación de mucho nervio, la llevaron a un banco, al banco que está en Maipú, acá en Olivos, para sacarle sus ahorros, y un vecino que se dio cuenta de la situación, alertó a nuestra patrulla a través de un punto seguro, punto seguro son los tótems que tenemos en cada barrio de Vicente López, en donde el vecino directamente se comunica a través de una cámara y de un micrófono con el centro de monitoreo. Este vecino usó ese punto seguro para avisar lo que estaba pasando adentro del banco, con las cámaras que tienen lectoras de patente en Vicente López, pudimos identificar la patente del auto de los estafadores, y con las cámaras que funcionan, con además los operadores que tenemos en el centro de monitoreo, pudimos dar seguimiento al auto y poder atrapar a los estafadores. Eso es un sistema de seguridad que funciona. Además, por supuesto, la señora pudo recuperar sus cosas, así que también la ayudamos en eso. Pero bueno, invertir en tecnología, invertir recursos municipales, en tecnología aplicada a la seguridad, las cámaras que tienen las patrullas, adentro y afuera de las camionetas, eso es parte de lo que hemos hecho y en donde no vamos a sacarle ninguna energía, vamos a seguir invirtiendo en seguridad porque es la principal preocupación de nuestros vecinos. Soledad, todo esto que nos estás contando, nos decías al principio, digo, es todo con recursos del municipio, ¿no podés tener ahí alguna acción coordinada con la provincia, llámese Berni, el gobernador? Nosotros, el sistema de seguridad se sostiene con recursos municipales, los recursos municipales son las tasas mensuales que pagan nuestros vecinos al municipio y que pagan con muchísimo esfuerzo, por eso nos sentimos, por supuesto, en la obligación y con la responsabilidad de que eso que aportan el dinero vuelva en seguridad, en más seguridad y además en obras. Con la policía bonaerense coordinamos, por supuesto, el trabajo de la seguridad, porque la seguridad además es una responsabilidad primaria del gobierno de la provincia. No ha sido muy exitosa la gestión del ministro Berni en Vicente López, de hecho este sistema se sostiene a través del municipio. Clarísimo, estamos hablando con Soledad Martínez, intendenta de Vicente López. En el mismo sentido, te he escuchado hablar, te he escuchado decir lo importante que sería hacerse el cargo de la educación los municipios. Contanos cómo sería eso o qué estás planteando. Sí, estoy hace un tiempo ya intentando plantear algún debate, alguna discusión respecto de si los intendentes, en realidad creo fuertemente que los intendentes nos podemos hacer cargo, ocuparnos más de la educación de los chicos de nuestros municipios. Hay escuelas que las gestiona, son públicas, y las gestiona el gobierno de la provincia, y hay otras escuelas también públicas que las gestionamos los intendentes. En nuestro caso, nos hicimos cargo, obviamente, de la educación y llevamos a las escuelas municipales una inversión en tecnología, en modernizar y actualizar algunos contenidos, en que los chicos sean los principales protagonistas del aprendizaje y no los sindicatos parando tanto tiempo las clases. Bueno, hay una diferencia entre las escuelas municipales y las provinciales, y a mí eso, por un lado, me pone orgullosa, porque lo que hacemos desde el municipio se nota, se nota en la calidad educativa, pero por otro lado también da bronca, porque hay otros chicos de Vicente López que están yendo a escuelas en donde la infraestructura no es la necesaria, cuando hace calor tiene mucho calor, cuando hace frío hace mucho más frío todavía, no pueden aprender en las mismas condiciones. Entonces, plantear que los intendentes nos podemos hacer cargo de la educación. Es difícil que el gobernador, independientemente del partido político que represente, desde La Plata pueda hacerse cargo de las escuelas, de los 135 municipios, son miles de escuelas. Bueno, yo creo que los intendentes que estamos cerca, que conocemos las comunidades educativas, que charlamos, yo charlo con directoras, con padres, podemos hacernos cargo de la educación. Pero ojalá que podamos ver esa discusión hacia adelante. Soledad, ¿le prestás especial atención a la zona oeste del municipio? ¿Cómo está allí, digamos, cómo está la gestión ahí? Sí, los barrios del oeste de Vicente López, para los que nos escuchan, Munro, Villa Martelli, Adelina, Florida Oeste, Carapachá, y esos son los barrios que integran la zona oeste de nuestro municipio. Vicente López en los últimos años tuvo un crecimiento desequilibrado, si querés, entre el este y el oeste de nuestro municipio. Así que hace ya un año y medio que venimos trabajando con todo el equipo de espacio público, con el equipo de seguridad, en mejorar los servicios del municipio en estos barrios del oeste. Y lo vamos a seguir haciendo. Estamos instalando rampas en las esquinas, mejorando calles, mejorando la iluminación, podando. Estamos con casi 15 plazas de todo Vicente López de esa zona en obras. Así que, bueno, se ve por estos días mucho trabajo del equipo municipal en esos barrios. Y creo que está bien recibido por los vecinos, ¿no? En mis charlas con ellos. Hay algunas demandas que teníamos hace muchos años que estamos pudiendo dar las respuestas a ellos. Estamos hablando con Soledad Martínez, intendenta de Vicente López. Te voy a hacer dos preguntas en una. Es la última, agradeciéndote tu tiempo, tu generosidad. ¿Cuál es el rival que vos tenés allí en Vicente López? Digamos, ¿cuál es el rival que vos ves que es a vencer? ¿Y cómo ves el escenario general de las elecciones de cara a octubre? Bueno, la verdad es que yo trabajo todos los días por los vecinos de Vicente López. Es un trabajo que disfruto, que me gusta mucho, el de ser intendenta, por eso volver a ser candidata. Creo que tengo la capacidad y la energía para seguir transformando Vicente López con un equipo que me acompaña hace mucho tiempo y que va a seguir trabajando todos los días sin descanso. Nuestro... No sé si... No hay enemigos en esto, pero nuestro adversario es claramente el kirchnerismo. Este municipio es uno de los pocos que no ha sido gobernado por el kirchnerismo en todo este tiempo. Los resultados de nuestra gestión están a la vista en comparación con otros municipios, así que nuestra discusión va a volver a ser con el kirchnerismo, como lo fue desde el primer día que llegamos con Jorge a Vicente López. Son dos modelos de país, de provincia y de Vicente López. Y nosotros creemos que todo este trabajo y todo esto que hemos logrado en estos años tenemos que cuidarlo, pero tenemos que ir por más. Así que creo que la discusión va a estar planteada electoralmente en estos tiempos entre el kirchnerismo y Juntos por el Cambio. Bien, ¿y cómo ves a nivel o qué expectativas tenés a nivel general, nacional, de cara a octubre? Expectativas, bueno, tengo las mejores. Ojalá que la propuesta que llevemos desde Juntos por el Cambio, insisto, y soy candidata apoyada por los dos candidatos a presidente. Importantísimo. Por Horacio. Creo que son dos personas que están muy preparadas, que los dos van a ser, cualquiera de los dos que gane la elección paso, sin dudas va a poder ganar las elecciones en octubre y van a ser cualquiera de los dos una mucho mejor gestión que el gobierno que está de salida. Dos personas preparadas que conozco, con Patricia compartí la Cámara de Diputados, fuimos diputadas nacionales juntas y la verdad que discutimos y dimos batalla contra el kirchnerismo en el Congreso. Y con Horacio sigo trabajando a diario, él como jefe de gobierno y yo desde la Intendencia de Vicente López, somos ciudades vecinas y coordinamos seguridad, educación, salud, así que confío mucho en ellos y también, dejá de decirte, Sergio, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Tenemos dos grandes candidatos a gobernador, como Diego Santilli y Néstor Pindetti y creo que los dos van a poder trabajar mucho mejor que Kicillof de la mano de los intendentes, ¿no? Poder hacer un equipo entre la provincia y los municipios. Me parece que los dos también van a poder hacer un gran trabajo. Así que las expectativas son esas, que podamos salir adelante, ¿no? Que Argentina salga de este pozo en el que estamos hace tantos años, que podamos vivir mejor, que podamos ser felices, ¿no? En nuestro país sin tener que pensar o asustarnos si nuestros hijos o hermanos se quieren ir afuera. Y creo que la esperanza la tengo, soy optimista, ojalá que cambiemos, ¿no? Que el 10 de diciembre demos vuelta a la página en Argentina y podamos vivir mejor. Soledad, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buena tarde. Gracias. Soledad Martínez, Intendenta de Vicente López, aquí en Voto 2023. 23.